Bienvenidos de nuevo al canal Y como estan viendo hoy Nos vamos a comprar toda la tienda del hacker Ni siquiera sabemos que hay en la tienda del hacker Y nosotros la vamos a comprar Porque somos todos unos hackers Pero bueno espero no nos estafe Y nos salga de volada los premios chidos Porque si no, ahora si, lloro Y me arrojo Y se estaran preguntando Si mi ipad sirve, si sirvio Después de varios tiempos que traté de incendiarla Pues como va a jalar si le prendo fuego Pues menos va a prender Bueno si eres nuevo en el canal No olvides suscribirte y activar la campanita Para que te avise cada vez que suba un video O haga un directo Y todos dejen su like Si tu dejas tu like Mañana mismo vas a tener en tu cuenta 3 millones de diamantes Y te vas a comprar hasta el Fortnite Hasta la proxima Pingüey, pingüey les quiere decir algo A ver que quiere decirle pingüey Hijo de su puta Que ofertón Pero bueno ya mucho rollo Ahora si Vamos con el video Dale Y bueno amigos ya estamos aquí En el Free Fire Vamos a ir a la tienda del hacker Y vamos a ver Que nos sale Si sacamos todo Si no sacamos nada Si nos estafan Como siempre Caja patrocinador Espiritus Una botín Tarjeta nivel 4 Pero que Es esa Estafa Pero bueno Vamos a ver si nos sale Al primer giro Le damos al primer giro Click para girar Si me Click para girar Nos saldrá primero Y somos cracks Si nos sale primero Una chida Somos cracks El siguiente giro Nos tiene que tocar Click para girar Ya no me Estás preguntando Que me salga De los chidos Porque esa es una estafa Si no me sale De los chidos Que es esa Caca Este ya es el definitivo Este ya es el definitivo Cuanto que me sale Uno de los que quiero Click para girar Me sale uno de los que quiero Me sale uno de los que Sabía Sabía que me iban a gastar Todos los diamantes Nomás en esto Y no me iba a salir nada Que es esa caja patrocinador Que me va a salir Un patrocinio De Nike o Adidas O que Pero bueno Ahora le damos Al siguiente tiro Porque ahora si Nos puede tocar ¿No? Ya si toca la tarjeta Nivel Es una estafa Ya sabía Esto es Una estafa Quieren que le gires Todo para que Para que te salga Hasta el final Chido Que nos tocará Click para girar Wow Estoy sorprendido Nos tocó una ata Venga Vamos Si Y bueno En el siguiente giro Vamos a ver Que nos toca Wow Vamos Vamos Nos tocó el guñón Vamos Nomás nos gastamos Todos los diamantes Vamos Puta Que ofertón Ya estamos en el juego Tenemos la nueva skin Del arma El Santa Claus Nos salió una Scar Ahora vamos A demostrar Que somos los más Chips Amigos Ya conseguimos la Aka Mírala Uff Ahora vamos a reventar Cabezas Amigos Aquí se escucha El primero Pero no lo veo La neta Míralo Vamos Ni siquiera Te podiste acercar Hermano Vamos Tampoco tú Ni vengas aquí A quitar cosas Bien Ahí hay uno Pero ese va a tomar Murir 150 Ah Se cubrió Se cubrió Casi le damos A la jeta Ahora tenemos que acercarnos Vamos con el daño De esto Están andando aquí Se están andando Nosotros nos vamos a acercar Nos acercamos poco a poco 150 ¿Cómo puede ser que no le den la jeta? Uno para afuera Para su casa Hasta la próxima Disparó Se dio su posición A ver ¿Cuánto que no te vuelves a asomar? ¡Sí! 150 Y nos acercamos Nos acercamos Pachis ¿Qué pasó? Míralo ¿A dónde vas? 150 150 ¡Adiós! ¡Vamos! Míralo La tenemos que dar a la jeta ¡Vamos! ¿A dónde ibas? Pues al panteón ¡Vamos! Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Asomadito Necesitan asomadito Pero ahí está Míralo Casi Vamos Vamos Nos curamos De volada No nos lleguen por la espalda Nadie nos llegan por la espalda Ok Míralo ¿Cómo te quedo? Ok ¿Hay alguien? Aquí debe estar ¡Vamos! Por quedarte ahí ¿Me están andando aquí? ¿Dónde están? Hay mucha gente No las veo Estoy confundido de gente hermanos Míralos ¡Vámonos! Uno fuera Amigos Me parece que hay otro aquí Míralo Vamos por él ¡Vámonos! Nos cubrimos Viene un carro Miren ahí hay uno Ya lo vimos Ya lo viste Ya lo viste Míralo 150 Se cubre Esto es Vamos Este es nuestro ¡Vámonos! Vamos Quedan cuatro Y el ciclo se está haciendo chiquito No vaya a venir este a cagar No sé dónde están los demás Se paró a lutear Uy, seiscientos en la cabeza ¿Para qué te paras a lutear, hermano? Se murió con la zona, quedan dos Acá hay uno Siento cincuenta Amigos, ya me estoy poniendo súper nervioso Hay uno a la derecha Ese tiene que ser nuestro Le damos en la cabeza y nos vamos Quince segundos Vamos metiendo La última pared que tenemos No tenemos pared ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y sin paredes! ¡Aganramos! ¡Venga! ¡Compramos la tienda del hacker! ¡Y nos volvemos un hacker! ¡Vamos! ¿Quién es el rey? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!